Estoy segura de que nos permitirá avanzar en iniciativas concretas y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo orientados a frenar la contaminación de drogas, con drogas, de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. De la reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de cooperación para llevar cada día más productos de forma segura en transporte seguro hacia Europa desde el Ecuador.